Hola, ¿qué tal amigos? Los gobernadores están muy molestos, les dijeron en el transcurso de esta semana que venía el tijeretazo, venían más recortes porque evidentemente el gobierno federal no hay ingresos, no hay actividad económica, todos tenemos que ajustarnos el cinturón, pero ellos no han querido. Entonces, en medio de este debate presupuestal que tienen ya desde hace varias semanas, ahora resulta que quieren demandar al gobierno ante la corte para que ellos gasten el dinero y se los tenga que reponer la federación. Increíble, bueno, incluso se reunieron ayer, vamos a ver que tantas barbaridades dijeron, si les gusta la información, gracias por su like, pero sobre todo, suscríbanse, suscríbanse a este canal con muchísima información. Y vamos a iniciar este tema con lo que se viene anunciando, les decía yo, en el transcurso de esta semana, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, tuvo una videoconferencia con los gobernadores para darle las malas noticias, porque si bien ellos han estado hablando de la renovación del pacto fiscal, de que se necesitan más recursos, etcétera, y un gran etcétera, pues el gobierno federal va por el otro lado, un camino distinto, y es el de recortes a las participaciones. Resulta que ya se había anunciado un recorte inicial, que fue lo que los puso de cabeza, de setenta y seis mil millones. Bueno, el secretario de Hacienda les reportó que ahora el recorte será de ochenta y nueve mil millones. Son alrededor de ciento cincuenta y cinco mil millones que se van a recortar para el gobierno federal, para todo el país, vaya, con todas las instancias de gobierno. De esos ciento cincuenta y cinco mil, ochenta y nueve mil, les toca, pues, recortárselos a los estados, también de acuerdo a la ley de coordinación fiscal en este país. Entonces, pues, son las cifras, básicamente, que se tienen sobre este tema, con la expectativa, porque esto es lo que esperan los gobernadores de que en el fondo de contingencias, de participaciones, porque hay una bolsa, en donde cada año se retiraba una parte de las participaciones y se guardaba un cochinito, justamente para las contingencias, y que con este fondo se les fuera a resarcir parte de estos recursos. Ahora, el asunto es que este fondo desapareció, sobre todo porque en los movimientos legales que hizo el presidente, desaparecer los fideicomisos y fondos especiales, básicamente, ya no tiene realmente una figura legal, aunque se sabe que habían ahí sesenta mil millones de pesos. ¿Qué es lo que quieren los gobernadores? Se reparta entre todos los estados. Básicamente, eso es lo que están peleando. Bueno, el día de ayer en Michoacán, se reunieron los gobernadores también para hablar sobre los temas económicos y dicen de la reactivación. Incluso se habla que ya se sumaron dos gobernadores más a este bloque encabezados por el estado, yo creo que más importante en términos económicos, que sería el de Nuevo León. Se suma Jalisco y Coahuila, entonces ya estamos hablando que están Nuevo León, Jaime Rodríguez, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Coahuila, Miguel Riquelme, y también se suman José Rosa Seis Puro, de Durango, Silvano Heroles, de Michoacán, y Jalisco también, y Colima, que se suman ya los gobernadores de aquella entidad, de Enrique Alfaro, y José Ignacio Peralta. Entonces, va creciendo el bloque porque el interés común, finalmente, es el dinero, y evidentemente, uno de los temas que se abordó fue cómo ellos son los grandes salvadores de sus entidades, gastando el dinero que les dio el gobierno en sus participaciones, mientras que por el otro lado, el gobierno federal es el gran villano, porque los abandona, y les cierra la puerta justamente para ya no entregarles miles de millones de pesos. Como sucedía anteriormente, vaya, eso es lo que están reclamando. Vamos a escuchar lo que dijeron ahí, sobre todo Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León. ¿Cómo se refiere también a esta situación que están, dicen, enfrentando los gobiernos? La mayoría de los países que están sufriendo la pandemia, los gobiernos federales están costeando los gastos de manera total. Mientras en Estados Unidos, cada ciudadano que dejó de ir a un trabajo se le dan mil quinientos dólares por mes, nosotros estamos repartiendo despensas de médicos dos cientos pesos por semana. Que no tenemos más dinero en los estados. Es una ingratitud el hecho de que estemos hablando, fíjate, en una circunstancia hoy en el que todo cambió. Y todo va a cambiar. Menos empleos, menos ingresos para los gobiernos y eso no es lo que nos preocupa. Nos preocupa que esos que ya tenían un empleo y que lo van a perder, no tengan una condición de hacia dónde voltear y la federación esté diciendo no me quiero endeudar, pero los estados sí se deben endeudar. O sea, ¿cómo? Por eso hablamos de una nueva ley de coordinación fiscal. Aún con el cambio de la ley de disciplina financiera, los estados estamos a otros. A otros. En un centralismo aberrante. Y el gobierno federal sigue con sus planes nacionales. La propia ley por sí no nos da ninguna posibilidad porque los bancos tampoco van a tener dinero para prestar. O sea, ¿de qué sirve tener la posibilidad de conseguir financiamiento? Si el banco te va a decir, oye, ¿y qué tienes para garantizarlo? Si la única garantía que tienen los estados es las participaciones federales. Y estas van en caída. Secretario de Sena dijo, les vamos a compensar las participaciones. Pues es dinero de los estados. No es dinero de la federación. Es dinero que hemos ido ahorrando por años en un fondo que se llama fondo de estabilización para apoyar cuando se bajen las participaciones. O sea, no es que nos esté dando la federación nada. Bueno, ahí hablan como si ellos fueron los grandes visionarios con este fondo de participaciones, de estabilización de participaciones. Ay, sí, nosotros decidimos hacer ese ahorro. No, no es cierto. Bueno, finalmente este fondo sí existe, no por iniciativa de los gobernadores, menos los que están ahorita. Y evidentemente, pues ellos se ponen como los grandes salvadores. Ahora resulta que se quedan sin dinero, ojo, por dar despensas de 200 pesos. No es cierto. Se están quedando sin dinero porque están haciendo grandes negocios en el marco de la pandemia y que evidentemente, pues se lo están acabando más rápido de lo que ellos pensaban. Sobre todo que ahora que en sus locuras, en sus estrategias de confinamiento y hora de reactivación, evidentemente, necesitan más dinero, pero no quieren responderle absolutamente a nadie. Eso es realmente lo que está ocurriendo y sin embargo los gobernadores pelean por lo que siempre han peleado, que ha sido más dinero, más recursos, más poder político e independencia del gobierno federal. Ahora, como ya tienen la noticia de la federación de que se los van a recortar, como no se ve claro, no ven claro que van a llegar con un chequesote de miles de millones de pesos y se lo van a entregar a cada gobernador, dicen, pues nos vamos a poner rudos y nos vamos a ir a la corte, sobre todo en las demandas que van a presentar en contra del gobierno federal. Los gobernadores ya anunciaron, estos siete que están incluidos ahí en este bloque, que la próxima semana presentarán un reclamo formal a Hacienda para que se les reintegren los gastos extraordinarios por la atención a la emergencia sanitaria, o sea, los gastos extra que ya hicieron, que ya se gastaron, que son grandes cebues, pero ¿qué creen? Ahora ya endeudamos al estado, no tenemos dinero, necesitamos que nos regresen la lana, es el colmo, pero bueno, no, este, además de esto, pues la confirmación de los propios gobernadores a través de sus cuentas en las redes sociales, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, manifestamos el desacuerdo con la federación por la cancelación unilateral de los convenios entre ambos niveles de gobierno que estaban vigentes y en pleno ejercicio para este dos mil veinte, entre ellos el Servicio Nacional de Empleo, seguir construyendo la ruta legal para presentar la próxima semana, Hacienda, la solicitud de pago resarcitorio de los gastos transferidos por la federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria, dice también el gobernador de Michoacán, así mismo recordamos seguir en la construcción de la ruta legal para presentar la próxima semana, justamente esto de los pagos resarcitorios, y son parte de los acuerdos, es lo que alcanzaron ellos a negociar y evidentemente van a buscar sumar más, más y más gobernadores, pero ellos tienen recursos, tienen recursos de más, incluso yo pensé que les iba a durar, honestamente ayer hice un vídeo si lo alcanzaron a ver, pensé que les iba a durar todavía lo que resta del mes de mayo, y me equivoqué, porque parece ser que ya se los acabaron, porque el presidente lo mencionó y vale la pena recordar cuando también se le pidió más recursos extraordinarios, no la primera vez, solo que antes todavía tenían la lana que le habían enviado. ¿Qué dinero recibieron? Bueno, el presidente les entregó tres meses para que enfrentaran esta contingencia, para que prepararan todo su sistema de salud, para que pudieran atender a la población, es increíble que ya se lo hayan acabado y sobre todo que ahora estrechen la mano para que les den todavía más y más dinero. Hay que recordar lo que dijo el presidente, fue hace como unos 10, 15 días, hablando sobre este mismo tema. Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos hasta por adelantado. En el caso de los recursos de salud, se les entregó hasta junio. O sea, para que no se vaya a decir que no tienen los fondos. Están pidiendo recursos extraordinarios para estados y municipios, es decir, piden más, van a venir más. Claro, porque todo lo que se está logrando, por ejemplo, este acuerdo que firmamos con los hospitales privados, pues es para todo el país, sin distinción. Todo lo que estamos comprando de equipos es para todos. O sea, sería ruin, canallesco, negar equipos médicos a ciertos estados, solo porque tengan diferencias con nosotros, de ninguna manera, porque es el pueblo de México el que necesita el apoyo. Es decir, ahí está el apoyo en especie, ahí está lo que se está consiguiendo a nivel internacional. Por ejemplo, el día de ayer se trajeron más de mil ventiladores, llegaron también de los Estados Unidos, también, incluso, se han dado donaciones por parte de privados, otros mil ventiladores. Es decir, esto ha venido caminando, también se hablan de un millón de mascarillas que van a estar llegando también a territorio nacional, pero es que ellos quieren el dinero, ellos quieren la lana, ya les dieron los tres meses, todavía les tienen que aguantar, cuando menos la mitad del mes de junio, y ya se lo están acabando. La excusa que también dicen es que como ya vamos a abrir las empresas, que nosotros vamos a decidir abrir, cuando las decidamos abrir, tenemos que meterle más dinero para que estas empresas, la de los ricos, tengan ahí un subsidio del gobierno para que los ayude con sus protocolos. Se olvidan, por cierto, de la gente más necesitada. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de esta semana, y si se habla de un proceso legal, evidentemente vendrá una notificación formal a la Secretaría de Hacienda, si no hay una respuesta favorable, se irán ante la instancia legal, sobre todo para que entre en un debate, sobre todo en la corte, y se defina si puede echar mano el gobierno de este fondo de estabilización, o obligatoriamente tiene que entregárselo a los estados. Ojo, insisto, y recuerden, ya se modificó toda esta bolsa de fondos y fideicomisos que se tenían antes, donde está incluido también este fondo de estabilización que les tocaba supuestamente a los estados, que era el fondo de los mochas.